Habla que de Dios es el poder, 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 que de Dios es el poder sobre tu problema, sobre tu situación, sobre tu sustento, prevesante en esta hora, aleluya, haz todo a mí y haz de frente a este problema en el nombre de Jesús. Que de Dios es el poder, 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 y toda la tierra sabrá, aleluya, y toda la tierra sabrá. Santo y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder, 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 aleluya, di a los demonios, al diablo vino en el nombre de Jesús, dile que Dios es el poder, a la hora que está ahora, vamos a presentar un solo que Dios es la iglesia, y responde, dile que Dios es el poder, aleluya, nice, a las hojas, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder,oke, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder, aleluya, que de Dios es el poder, usa la autoridad que Dios te dio iglesia, abren tu boca, Suelta tu lengua, vivir de Dios, de Dios, de Dios, ay, 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 a la coja, que Dios es el poder, que de Dios es el poder, ¿cuánto siente la cantera de papá? Que de Dios es el poder, que de Dios, que de Dios, que de Dios, aleluya, bendíseme, 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 ahora, ahora, bendíseme, ahora, ahora, bendíseme, ahora, yo no te dejaré, Tanto, tira. Y yo no te dejaré, si tú no me bendice, bendice, bendice. Bendice, bendice ahora, bendice, bendice. Bendice ahora, ahora, ahora. Bendice ahora, ahora, ahora. Bendice ahora, yo no te dejaré. Yo no te dejaré. Cuántos me hicieron que perdí la bendición. Aleluya. tú tienes que abrir tu boca y decirnos a contigo y yo no te dejaré y yo no te dejaré si tú no me bendices bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme bendíceme ahora, ahora, ahora bendíceme ahora, ahora, ahora bendíceme ahora y yo no te dejaré y yo no te dejaré y yo no te dejaré hasta que la llena del mar yo no te dejaré